¡Suscríbete! ¡Cargando! ¡Carga! 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 ¡Cargando! ¡Carga! 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 ¡Cargando! ¡Recargo aquí! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Perdón! ¡Munición! ¿Cómo dices? ¡Qué puta! ¡Gracias! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Munición! ¡Recarga! ¡Jajaja! ¡No paréis ahora! ¡Disparad! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Impacto! ¡Para! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pasad! ¡Para! ¡No! ¡Pan 또! ¡Pasad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cargando! ¡No veo! ¡Recarga! ¡Oh, perdona! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Curíbete al canal! ¡Curíbete al canal! ¡Recarga! ¡Curíbete al canal! ¡Curíbete al canal! ¡Curíbete al canal! ¡Gracias! ¡Curíbete al canal! ¡Curíbete al canal! ¡Curíbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué sacó el sabalazo? ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Suscríbete! Recarga Recargando 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 Esto esta muy feo Recarga 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 Con eso aguantaré Descansad un momento Recargando Espera La hostia ya 3, 2, 1 Go, go, go ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Depicad el flingue! Recargando Recarga Recargando Recargando ¡Munición! ¡Cargando! Recargando Recarga ¡Ayuda! ¡Munición! ¡Munición! Recargo aquí Gracias Recarga Recargando ¡Refugio! ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! ¡Voy a palmarla, pero ya! ¡Aponte! 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 ¡¡Ponte! ¡Ponte! ¡Sí! Recargando ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya! Que así se hace, joder Yes, good, good A ver A alguien le va a dran Con cuidado, ¿vales? Estarás duro. ¡Mume! ¡Librémonos de esta cosa! ¡Recarga! 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 ¡Librémonos de esta cosa! ¡Librémonos de cargar! ¡Cargando! ¡Librémonos de esta cosa! ¡Cargando! ¡Peroje! ¡Cargando! ¡Librémonos de esta cosa! ¡Alvá! ¡Peroje! ¡Recargando! ¡Voy a recargar! ¡Recarga! 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 ¡Ayuda! ¡Un desbloque! ¡Recarga aquí! ¡Voy a recargar! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Me está matando! ¡Buen tiro! ¿Qué loco eres? ¡Recargo aquí! ¡De prisa! ¡Equí está, carajo! ¡Recargo! ¡Disparadla, disparadla! ¡Recargando! ¡No pienso llevarte! ¡Levanta! ¡Venga, venga, venga! ¡Recarga! Ya no aguanto más No aguantar más ¿Estás bajándote? ¿Sabes qué era eso? Parece que lo tenías dentro Si caes otra vez... ¡Equipo ayuda! Hay que seguir, vamos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah, la he cagado con todas las gracias! ¡Echa de valor, tío! Podrás sobrevivir a esta mierda ¡Recalma! ¡Aaah! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Ah! ¿Qué? Si falmo me echaréis de menos ¡Ah! ¡Estás bajando! ¡Estás bajando! ¡Caterga! Agarrando ¡Estás bajando! ¡La bomba! ¡Mira! ¡Síружajos! ¡Suscríbete! 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 ¡No veo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No estoy fringado! ¡Voy a recargar! ¡Recarga! ¡Recargo! ¡Recargo! ¡Recarga! 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 ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Viva! ¡Se foca! ¡Voy a recargar! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Armas por aquí! ¡Viva! ¡Armas por aquí! ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Otra! ¡¡Recargando! ¡Otra! ¡Cade! ¡¡Recargando! ¡¡Recargando! ết ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Debo recargar! ¡Debo recargar! ¡Debo recargar! ¡Recarga! ¡Recargo! ¡Recarga! 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 ¡Esos zombies intentan matarme! ¡Venga, Ellis! ¡Sabes que puedes! ¡Viva las mías! ¡Viva las mías! ¡Ya, ya! ¡Una Twitter! ¡Vargando! ¡Varando! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Carga! ¡Cargando! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Farga! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Varga! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Ponte de pie! ¡Recargo aquí! ¿Alguien más se siente machacado? Pass the pills, Rochelle. Me echaría una cabezadita. Coreano, brother. Pass the pills. ¡Ajá! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Esto no marcha bien. ¡Eh! ¡Gracias, mil! ¡Au! Me podrían ayudar. Podríamos necesitarlas. ¡Cargando! ¡Ajá! Esto es muy bueno de verdad. Me duele tanto que no veo bien. ¡No! ¡Gracias! ¡잡ica! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Decanta! Nunca pensé que te marcharías ¡Recargando! ¡Pienso que daré las píndolas! ¡Pienso que daré las píndolas! ¡Pienso que daré las píndolas! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Si me siguen dando así, la palma de... Gracias. ¡A la mierda! ¡Por la valla! ¡He de recargar! ¡Cargando! ¡A recargar! ¡Estarle a este beso! ¡еромazón! ¡No! ¡Gracias! ¡Habararía si amarla! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Recargo aquí! ¡Llegas de cerca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dis hypothesis! ¡istävante de CPU! ¡Varざów Guzmán! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Les estamos dando bien! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Recargo! ¡Recargamos! ¡Despíten! ¡Muchas! 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 ¡Recarga! ¡Oh, joder! ¡Recarga! ¡Ok! ¡No! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Recargiendo! Recargando Así que esas tenemos Cargando Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Todos atentos! ¡Los reyes del mundo! Algo nos tiene que salir bien ¡Recarga! ¡Los reyes del mundo! ¡Los reyes del mundo! ¡Los reyes del mundo! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! Nanes Acordaos de esto, hijos de... ¿Alguien quiere píldoras? Voy a cargar Cargando ¡Falte! ¿Alguien quiere píldoras? ¿Alguien quiere píldoras? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Cargando! 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 ¡Hey! ¡Me da backwards! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Disparad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nueva balas! ¡Cargando! 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 ¡Vamos! ¡Carga! Con esto voy a liar la base de bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Nueva balas! ¡Carga! ¡Suscríbete! ¡Con esto voy a liar! ¡Ascarga! ¡Suscríbete! 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 ¡Lagando! ¡No puedo solo echarle un cable! ¡Arriba! ¡A la bote ya! ¡Arriba! ¡De vez de recargar! ¡Recarga! ¡Te llevo la mecha que está! ¿Te importa a alguien echarme una mano? ¡Eh! ¡Aquí! Me per... Lo siento. Perdona. Lo siento, Val. Lo siento. No quiero meterte miedo, pero si vuelve a mi gente, silencio. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡De acuerdo! ¡Recarga! ¡Arribando! ¡Recarga! ¡Bate! ¡Ou! ¡Bate! ¡No! ¡Se carga! ¡Ezarga! ¡Estarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Un cacé! ¡Un cacé! ¡Recarga! 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 ¡Recargo! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recargo! Esto me valdrá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pushe el tank! ¡Vamos! ¡Pushe! ¡Cargando! ¡Badale a ese pedazo de cabrón! ¡Suscríbete! 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 Creo que me llevo esta metralleta ¡Disparad! ¡Suscríbete! ¡De carga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!